Para celebrar el Año Nuevo Chino, el Instituto Confucio de la Wadi realizará un festival cultural el sábado a partir de las 17 horas en el Centro Cultural de la Wadi, ubicado en la calle 60 por 57. El día 21, que se conoce como la Noche Vieja en nuestro lenguaje, sería como que la víspera del Año Nuevo Chino, vamos a tener un festival donde vamos a tener nueve diferentes mesas de actividades, además de un programa continuo en el escenario que va a incluir danzas tradicionales como lo es la danza de león, algunos bailes, un poco de tai chi, que sabemos que es un arte marcial que se practica en China, y también por supuesto canto de nuestros propios alumnos y tendremos la premiación de un concurso de dibujo que organizamos haciendo alusión al Año del Conejo. La entrada es gratuita y quienes participen podrán obtener premios. Es abierto al público y quienes participen en las actividades podrán canjear algunos boletos y estos boletos se pueden intercambiar por regalos. El domingo, el festejo continuará con un concurso de decoración de bicicletas, convocado por la Embajada de la República Popular de China, el Centro Cultural de China en México y el Instituto Confucio de la Wadi. El primer lugar obtendrá una bicicleta eléctrica, el segundo un teléfono inteligente y el tercer lugar una cámara digital. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!